Hoy vamos a amenizar la velada en Samoa con uno de los tópicos de las veladas que son las ginebras. Vamos a elaborar un gin tonic en el cual hemos combinado nuestra ginebra frotada, una ginebra pink 47, la cual la combinaremos con una tónica neutra para percibir todos los arbores, todos los aromas. La hemos aderezado con un poquito de pétalos de rosas y unas vallas de nebro. Es una ginebra la cual gusta mucho a la gente, gente joven, sobre todo a las paladares delicados. Es una ginebra diferente a las demás. Y aparte de ello, en Samoa podrán encontrar coctelería, coctelería con alcohol, sin alcohol, una coctelería helada que hemos introducido en este verano y la cual ha llegado muy bien a los paladares de Leganés. Y aquí les dejo con esta copa para que la disfruten con nosotros, en Samoa. Recuerden, en Samoa Lounge podrán degustar nuestra gran variedad de ginebras premium. Invitarles a que vengan y disfruten de nuestra nueva temporada de platos y nuevos y muy, muy, muy elaborados platos que hemos conseguido confeccionar y renovar. Entre ellos, pues seguimos teniendo nuestras tosas típicas, que son tan queridas, y nuestras carnes excelentes, junto con los vinos y una serie de postres que hemos diseñado nuevos también. Queremos hacer que cada temporada haya renovación y que haya mejores artículos y cada vez más definición de lo que es la cocina moderna y, por supuesto, de que la gente disfrute cuando come. Las tímpuras nuevas que hemos hecho mezclando las tímpuras con el bacalao, por ejemplo, o con el ibérico, y esto con el fin de que la gente compare sabores y guste tanto de lo vegetal como de lo animal, por decirlo así. Luego también tenemos nuestros típicos carnes, muy buenas, y entre diario tenemos un menú excelente con unos especiales extraordinarios. Tenemos un día exclusivo para el cocido, el cual es, vamos, creo que lo han catalogado como los mejorcitos de toda esta zona. Y nada, les invitamos a que vengan y degusten de lo que les ofrecemos. Planificando una degustación, pues digamos antigua, pero basado en lo moderno, para que la gente aprenda y comprenda la nueva forma de comer que hay, que es más ligera, más, digamos, más sana, pero degustando los antiguos sabores. Nos ofrecemos nuestra casa, estamos abiertos todos los días del año, y aquí estamos para que degusten nuestros platos y nos juguen, que ese es el fin con el que llevamos. Les esperamos en Samoa.